Con los fanáticos se ha pasado un montón de cosas. Nos ha pasado más que todo en el norte. En el norte han subido mujeres a querer saltar encima. Imagínate, con el poquito tiempo que tenemos, mujeres saltando encima, queriendo besarnos, llevándose a seguridad. A San Cuo le murieron una nal en su diana. Hacía... O sea, le bajaron en el pantalón. No, 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 con pantalón, pero iba subiendo a la tarima. Sube a la tarima antes de terminar el segundo set. Y sube y una chica, guau, se va ahí de boca y le muerde la nalga. Y todo el mundo se va así como que... O sea, en pleno show. Sí, en pleno show. O sea, era un show que estaba dividido en dos sets. Bajamos un momento, descansamos como 10 minutos y volvimos a subir a la tarima. Y cuando va subiendo, que él sube de último porque es de la otra. O sea, estamos en una línea recta y a él le tocaba la última posición, ¿no? Y sube y la mujer se va y le muerde que... Pero, ¿cuál fue como que la reacción de ustedes? ¿Siguieron cantando? Sí, yo en realidad le decía a ellos, escúchame, no se aloquen si es que la chica se espera un poco. Porque ya yo había estado en una banda antes Fuere Tiempo, en el 2015. Entonces ya no había pasado ese tipo de cosas, ¿no? Y también estoy en una orquesta muy famosa acá en Perú. Entonces ya no había pasado ese tipo de cosas. Pero era Manuel y Ángel recién estaban en ese tipo de cosas. Y era como que, cuidado que se te sube eso a la cabeza. O te llevas a alguien al hotel. Eso no se puede hacer, pero siempre tienes que estar ahí. Sí, no sé en dónde fue, no me acuerdo. Creo que en Talara nos siguieron al hotel en un mototaxi, ¿no? Un mototaxi, ¿no? Ah, lo siguieron. Sí, claro. ¿Era para autógrafo o...? No sé si era para autógrafo, hermano. No, no, para autógrafo. No, eran chicas, eran chicas. Segundo mototaxi. Sí, sí.